Hace poco tiempo tú dijiste que lo nuestro siempre Sería eterno Hoy me queda claro que solo estabas jugando con mis sentimientos Todas las promesas, los momentos que vivimos se los llevo el viento ¿Para qué me hacías enamorarme si no sentías ya nada por mí? Hoy que ya no estamos juntos me doy cuenta que eras una pérdida de tiempo Que solo estabas jugando con mis sentimientos Siempre fue amor falso lo que tú me demostrabas Las caricias y los besos nunca fueron perenaderos Nunca demostraste amor lo que dejaste fue solo dolor Y un corazón lastimado Que solo fue utilizado Hoy que ya no estamos juntos me doy cuenta que eras una pérdida de tiempo Que solo estabas jugando con mis sentimientos Siempre fue amor falso lo que tú me demostrabas Las caricias y los besos nunca fueron perenaderos Nunca demostraste amor lo que dejaste fue solo dolor Y un corazón lastimado Que solo fue utilizado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!